Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco y voy a reaccionar por primera vez a Cancerbero. Es increíble porque yo he escuchado muchísimo de este brother que le pasó algo trágico, tuvo una muerte trágica, según lo que tengo entendido. Y he escuchado tanto de su historia, pero nunca me he puesto a escuchar una canción de él. Es increíble, señor. Entonces, acompáñenme a escuchar a Cancerbero por primera vez. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright y también pedirte que me apoyes solamente dándome un like. Así que ya tú Chávez, vamos allá. Cancerbero. Bárbaro, pero empezamos de una vez profundo, profundo. Yo no sabía que él le metía tan profundo, señores. Wow, mano, qué duro se fue ahí. Maldito el otro hombre que confía en hombre. Eso también es bíblico, señores. Me gusta cómo le está metiendo porque está diciendo cosas reales. Y eso me agrada muchísimo. Muy duro. Bárbaro, cuánto punchline dir este brother, pero, pero verídico. Porque todo lo que él está diciendo desde que arrancó es la verdad. Con razón, Manu, es que a mucha gente le gustaba mucho sus canciones porque son prácticamente poesía. Títeres del egoísmo. Este es pa' ti. Pa' ti, tú que me traicionaste a mí. Me dan la mano. Con tu cara yo no fui. Bárbaro, muy duro, señores. Lleno de punchline, lleno de rimas buenas. Mi respeto pa' este brother, como le digo, es muy poético el brother, como digo. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. Siento que esta canción es dirigida a mí. De verdad que sí, señores. Muchísimas cosas de la que él está diciendo me han sucedido y también la estoy viendo en este tiempo. O sea, el brother era un duro, Manu. Hola, se ahoguen los que siempre mienten. Y unas veces del infierno, que se quemen para siempre. De verdad que lamentable que la envidia le haya quitado la vida a este brother. Porque fue por envidia, me imagino. Qué bárbaro, qué poeta este chico. Por eso yo no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra o sea en nada, ni siquiera creo en mi viejo. Guau, qué duro, Manu. Qué forma de desglosar la cosa. Y me gusta la voz de Cancerbero. Yo no he escuchado otra voz igual a esta, ¿saben? De verdad, de todo corazón. Él tiene una voz difícil de descifrar. El timbre, a lo que me refiero, que es muy extraño. Pero extraño, chévere, ¿saben? Si buscas una mano, amiga, empieza por tu brazo. Eso lo supe a punta de coñazo. Señores, increíble. Increíble poeta, increíble artista, de verdad. Que la sucia venganza mate al alma y la envenena. Pero cuando de traición se trata así, vale la pena. Qué duro, señores. Quiero que me escriban en los comentarios cuál es la mejor canción de Cancerbero. Porque para mí, esta canción está demasiado mortal. La palabra vale, la trampa sale. Los baroncitos se ven a los ojos para decir verdades. Letal en sus palabras, en su punchline. Su manera de rimar, señores. Muy, muy chula. Muy duro, señores. Muy duro. Yo creo que no hay un chamaquito así, ¿no? En estos tiempos no. Duro ahí, duro. Pero por mi madre que no es bueno tener a Cancerbero de enemigo. Eso fue ahí un poeta, un poeta. Así le voy a llamar el poeta de Venezuela. Porque tengo entendido que es venezolano. Saludos para mi gente de Venezuela. Ya tú, Chávez. Muy duro, Cancerbero. Estos malditos cagapalos piensan que yo no estoy claro. Que no son un coño de madre, mis hermanos. Guau, qué profundo, Cancerbero, señores. Y jovencito se le ve que era. Un bebé, señores. Un bebé. Porque yo le llamo baby cuando los chamaquitos tienen entre 19, 20. Un niño, señores. De verdad que la maldad del hombre, señores. Quitarle la vida a este chamaquito. Duro. Ya tiene verdad pegada. Bálvaro. Esta canción no es para que pegue. Ya tiene verdad pegada. Y tiene mucha razón. Porque usted no tiene que ser un duro. Para cuando usted escucha esta clase de rima. Esta clase de punchline. Esta clase de verdades que él está diciendo en la canción. Uno no tiene que saber de música. Simplemente que lo que está diciendo este chico. Veanlo así. No como un rapero. Pero lo que está diciendo este chico es la pura realidad, señores. No miras trauma cuando no tengas pana. Y notas que las que te dicen que te aman me miran con ganas. Bálvaro. Que la que te dicen te ama lo miran a los ojos y lo ven con ganas. Fue algo así que él dijo. Pero la cosa es que hasta un tablazo a la mujer le tiró ahí. Cancerbero muy duro. Muy duro. Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño es madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema. Definitivamente me voy a poner a ver entrevistas. Y a ver qué fue lo que pasó en realidad con él, señores. Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo. Y las acciones no se las lleva el viento. Wow. Venezuela tenía uno de los mejores raperos, señores. Demasiado duro. Demasiado, demasiado, demasiado. Déjame ahí en los comentarios también. ¿Qué rapero se asemeja a Cancerbero hoy en día que sea de Venezuela? No de otro país, sino de Venezuela, ¿saben? Ojalá te mueras, antiguo compadre. Nos veamos en el infierno para volvete a matar. Demasiado duro, señores, Cancerbero. Demasiado letal. Demasiado real. Da pena, de verdad que sí, señores. Si ustedes quieren más canciones, más reacciones de Cancerbero, déjamelo ahí abajo. Y apoya este canal con un like. Ya tú, chavis. Si te gusta, suscríbete también porque no está mal, ¿no?